Hola a todos, bienvenidos a San Juan Adentro, tu canal favorito de videos en las redes. Se viene el otoño y se viene también una oportunidad única de comenzar a hacer gimnasia en los espacios verdes San Juaninos. Hoy te presentaremos el Museo al Cielo Abierto General Belgrano. El lugar no solamente es un museo de cielo abierto, sino que también es una pista de salud y tiene también una cantidad de aparatos de gimnasia y un excelente espacio verde bien iluminado. Antiguamente se llamaba Museo a Cielo Abierto Miséfora Díaz de Menéndez. Ahora se llama Museo a Cielo Abierto Plazoleta General Manuel Belgrano y está ubicado en la calle Mendoza entre las calles José Dolores y La Prida en el departamento de Rausón. ¡Gracias! 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 Gracias.